El Internacional 20 años de música se dicen fácil Pero para nosotros han sido una escuridad Una vida llena de sacrificios El maestro de los ritmos Y ahora, nuestro estilo nos distingue Y nos ha hecho diseñar con entrega y pasión El ritmo que nos distingue y nos hace llamar La Cuba Sonido Drácula Este es un concepto de renovación De renovación Sonido Drácula De cambios De cambios Sonido Drácula De ideas creativas Que se han ido formando Para crear el proyecto Más sobresaliente Sonido Drácula Es por eso que la música lo distingue Tócalo bonito Este terreno Ay, ay, ay Llega Imponiendo su estilo Sonido Drácula Sonido Drácula Sonido Drácula Sonido Drácula El ritmo que nos distingue El internacional El internacional de los hermanos Romero No te puedo creer La iluminación perfecta Y la sincronía de audio Y la sincronía de audio, iluminación y video Está completamente lista ¿Qué más puedes pedir? Esta es la presencia de los hermanos Romero Sonido Drácula Y su espectáculo llamado Drácula El maestro de los ritmos Drácula Sonido Drácula Buenas noches De regreso Javier Vina Las casas Esta noche Los hermanos Romero Sonido Drácula Esperando que todo el mundo Se la pase de margaritas El día de hoy Esta noche Quien te habla Quien te saluda Eduard Sonido Drácula Sonido Drácula Así iniciamos hoy Buenas noches La presencia del gigante sonido Drácula Internacional Estamos iniciando Buenas noches De regreso Javier Vina El gigante de los sonidos en México Sonido Drácula Vamos a grabar el primer disco compacto Vamos a grabar el primer disco compacto Del día de hoy Quince años De la señorita Gaby Así es que por supuesto Esta noche Vamos a ponernos a bailar Vamos a ponernos a gozar A disfrutar De la buena música Los sonidos en México Vamos a saludar rápidamente Le dice Chagos Cherokis Mis chamacos Socorrocos A toda la gente Que nos acompaña El día de hoy Sean bienvenidos Bienvenidas Al Mundo Botán Y con los sonidos En México Vamos a arrancarnos Como debe de ser Esa noche El que agarró Agarró Y el que no Ya se quedó Vamos a bailar Ahí te va Y ya está aquí Música 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 CC por Antarctica Films Argentina